Hace tres años que me absorbió el fascinante mundo de lo marrón Que más dar motivo que más dar porque el zarpazo vio la luz y empezamos a creer Júgatela, pégatela y nunca vienes atrás, si crees en lo que haces todo fluirá Júgatela, pégatela y nunca vienes atrás, sal a la carretera y vuela Muchas iras y venidas, mucha acción, muchos temas descartados, varias caladas a la inspiración Locuras varias y poca sensatez, mucha huelga, mucho rock, muchas cosas por hacer Júgatela, pégatela y nunca vienes atrás, si crees en lo que haces todo fluirá Júgatela, pégatela y nunca vienes atrás, sal a la carretera y vuela Se nos fue de las manos Cuando huela, olvídalo, no eres parte del problema, tú tienes la solución Se nos fue de las manos Cuando huere la inspiración, deja que el humo te cubra y espera que salga el sol Si se nos fue, ¿qué le vamos a hacer? Mientras no tenemos talento seguiré teniendo fe Una por ti, una por mí, una por lo casual y otra por el porvenir Si se nos fue, ¿qué le vamos a hacer? Mientras no tenemos talento seguiré teniendo fe Una por ti, una por mí, una por lo casual y otra por el porvenir Se nos fue de las manos Cuando huela, olvídalo, no eres parte del problema, tú tienes la solución Se nos fue de las manos Cuando huela, olvídalo, no eres parte del problema, tú tienes la solución Deja que el humo te cubra y espera que salga el sol